Chiquitín de vacín. Por las noches Cara sucia De angelito con brujín Vente rosas por las mesas El boliche de bachín Si la luna brilla Sobre la parrilla Pobre luna y mar Y hoy Cada día En su tristeza Que no quiere amanecer No madruga Un seis de enero Con la estrella Del revés Y tres Reyes gatos Van sus zapatos Un izquierdo Y el otro También Chiquitín Dame un ramo de voz Así se algo a vender Mis vergüenzas En flor No aliamen Con tres rosas Que duelan a cuenta Del hambre Que no te entendí Chiquitín 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 Cuando el sol Pone a los pies Levanta desde a frente Y aprende Cuanto cero Le quedaba por saber Y a su madre tira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada uno la en la basura con un pantallín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le reda el piolivir. Chiriquirirín, dame un clavo de voz, aquí salvo a vender mi vergüenza seguro. Vale, ame, coche rosas que vuelan a cuenta del hambre que no te entendí. ¡Gracias! ¡Gracias!